Te voy a llevar al circo para que te cargue el payaso. Lo que digo con la boca lo cumplo con los hue... Me voy a Venezuela a quebrarme ese pinche chango que baila en la tele. ¡Habores chotas! Van a terminar lamiéndome las p... Y quien te quiera coj... Ya te estás bajando los calzones. Nos quiere chapulinear con la DEA.